La Fiscalía Alemana cree que Madeleine Macan está muerta. El principal sospechoso es un hombre de 43 años, detenido en Portugal por tráfico de drogas, pero que acumula múltiples condenas previas por crímenes sexuales y abuso sexual de menores. El sospechoso vivió en la zona del rapto entre 1995 y 2007. La Fiscalía Alemana ha abierto diligencias por secuestro y asesinato después de 13 años de búsqueda. La policía investiga los movimientos de dos vehículos, un Jaguar y una camioneta Volkswagen. Tratamos de entender para qué utilizó la autocaravana. Sabemos que estuvo viviendo en el vehículo durante varias temporadas. La semana antes del secuestro estuvo viviendo allí y probablemente se movió por la zona usando la camioneta como base. La policía investiga además dos números de teléfonos portugueses, uno de ellos utilizado por el sospechoso que recibió una llamada telefónica de 30 minutos del segundo número mientras estaba en el área de Praia da Luz la noche de la desaparición, poco antes de que Macan fuera vista por última vez.